¡Galbunde! Lo bailan las rochas, también las chitas. Taca, 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 pum, pum, pum Cuando yo paso, se pone loca, suena mi bajo Baila la rucha Pum, chip, chip, chichipum Suena el agudo, de mi corneta Yo escucho un saxo, bailan las chicas Tenevalo Taca, 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 pum, pum Tiene frota, pum, racatum Sapa el melota, pum, pum Esto es una fiesta, pum, racatum Esto revienta, ja, 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 ja Suena, que suena, que suena, suena mi bajo Suena, que suena, que suena, cuando yo paso Suena, que suena, que suena, que suena, que me corneta Lo bailan las rochas También las chicas Taca, 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 pum, pum, pum Cuando yo paso, se pone loca, suena mi bajo Baila la rucha Muti, 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 tambien, pum Zona el agudo De mi corneta Tu eres tuyos saxone Baila la chicas Tenevalo Si no, si no, si no, si no, si no